Concentrate Vamos ya casi Concentrate Con ojos de amor no puede Vamos, concentrate Si no vas Si no vas a pasar Es culpa de la Jenny Vamos Punto Rosa Ese es mi hombre Ese es mi amor No, ya media vez toque los dos ya con eso Ok, escuchen Hombres Una vez lleguen al penúltimo Media vez lleguen con las dos manos Ahí es punto, no es necesariamente que tienen que bajar Por la escalera Ok Si acaso crees que va a caer mal la visada Hombre, estén pendientes por cualquier cosa atrás Ahí deja la ahorita Ahí deja la ahorita Iba mal, pero ahorita va bien Pero ahorita va bien Ahí puede dar la vuelta Eso Dale 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 Abusos 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 Ok Punto nulo Ok Al pinto punto rosa ok ten cuidado porque un mal salto puede caer como cayó Juan y eso es malo hombre pulso ahí por cualquier cosa recuerden que ellos nunca lo han hecho ok pendiente atrás por cualquier cosa un hombre más cerca hombre un punto para los azules vamos esa 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 punto celeste punto rosa con que con huevos ok listo vamos vamos esto pone ¡Vamos! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos! 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 ¡Punto Celeste! pero en esto te va a costar pero que estaba la perrita por eso de concentro en este te va a pegar si lo haces así ok listo justo atrás hombres ok punto rosa perdido juntos no lo por cierto y va chuleta ahora no habitaba todavía ok al pito no te quisieron vámonos vamos chuleta ahí tú de seguro vale tranquilo agarra el punto tranquilo la última vale chuleta faltan pocas vale chuleta punto nulo ok yo no aquí voy azul buzo ahí hombres buzo hombres atrás pendientes que agarren la perrita por favor listo punto nulo turno rosa listo está bien está bien está bien está bien va bien va bien buzo ha dicho que va mucho está balanceando buzo punto rosa punto rosa no pero está bien yo lo vi como fue está bien está bien ok listo ok listo listo punto rosa la última la última no tocó la 2 bien no se agarró ok ni modo tocó pero no se agarró no se agarró ok punto nulo no se agarró 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 ¿Quién va? Uno del equipo azul ¡Uy, somos hombres! ¡Hombres! ¡Hombres, buzo! ¡Que ya no está acostumbrada! ¡Que no caiga si es posible con golpes! ¡Punto nulo! ¡Ok! ¡Listo! 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 Tranquilo... ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! Siguiente del equipo Celeste Al pito Mucho hombre, atrás Ok, siguiente rosa Ok, siguiente rosa